Me levanto cada día con ganas de vivir Sintiendo la alegría de lo que está por venir Y si el día está gris decido levantarme y salir A encontrarme, a encontrarnos y volver a coincidir Es un viento que me lleva, una historia que se va Mil recuerdos que se enteran, que ya no miro atrás Y si el día está gris decido levantarme y salir A encontrarme, a encontrarnos y volver a coincidir Hoy liviana de equipaje, con alas a volar A mostrarle al mundo entero que todo puede cambiar Y así voy, así llego, buscando la manera de llegar a donde quiero Así voy, así llego, buscando la manera de llegar a donde quiero Es verdad que hay injusticia, es verdad que hay dolor Es verdad que yo te miro y no siempre veo el sol Y si el día está gris decido levantarme y salir A encontrarme, a encontrarnos y volver a coincidir Voy liviana de equipaje, con alas a volar A mostrarle al mundo entero que todo puede cambiar Y así voy, así llego, buscando la manera de llegar a donde quiero Así voy, así llego, buscando la manera de llegar a donde quiero Buscando la manera de llegar a donde quiero Y así voy, así llego, buscando la manera de llegar a donde quiero